Saltamos a la cancha de la información con 11 titulares, lo que debes saber al inicio de este día. Con gol de Edinson Cavani de penalti, Uruguay le ganó 1-0 a Paraguay. Los charruas avanzan como segundos de grupo, Paraguay fue tercero. Argentina se enfrentó a Bolivia y con asistencia de Messi, el Papu Gómez anotó el primero. Messi de penalti puso el segundo, asistencia del Kun y doblete de la pulga. Saavedra descontó para Bolivia y Lautaro Martínez puso el 4-1 definitivo. Así quedaron los cuartos de la Copa América, Perú contra Paraguay, Brasil frente a Chile, Uruguay contra Colombia y Argentina se enfrentará a Ecuador. La tristeza es inmensa tras esta eliminación, no pudimos lograr nuestro objetivo, estoy desolado por el penalti. Quería ayudar al equipo pero fracasé, decía parte del mensaje que Kylian Mbappé publicó tras la eliminación de Francia. Hubo problemas en Francia luego de que Didier Deschamps decidiera sacar a Kingsley Coman en la prórroga. Esto no le gustó al jugador del Bayern que le reclamó a su entrenador. Pogba tuvo que intervenir. El diario ASS publica que luego de la eliminación de Portugal, Cristiano Ronaldo espera resolver su salida de la Juventus y espera la llamada de su agente para definir su futuro. Paris Saint-Germain y Manchester United están interesados, dice este medio. Pedri es parte de la convocatoria de la selección de España para los Juegos Olímpicos y la cadena SER en España asegura que el Barcelona pedirá a la federación que no lo lleven a Tokio para evitar que el jugador se desgaste, pues también está jugando la Eurocopa. El Manchester City anunció la renovación de Fernandinho. El brasileño jugará una temporada más en el City, pese a que se esperaba su salida del club. El trabajo aún no está hecho, por eso decidí quedarme otro año para intentar ayudar al equipo y al club a lograr sus objetivos, declaró. Mientras que el Telegraph en Inglaterra dice que el Aston Villa confía en renovar el contrato de Jack Grealish para mejorar el sueldo del jugador. Grealish ya está firmado hasta 2025, pero la intención del Villa es la de no dejar salir al jugador, de acuerdo a este medio. El Barcelona anunció que Mateus Fernández no será más jugador del club, pues decidieron rescindir el contrato que tenía el brasileño. Fernández recién llegó al Barça para esta temporada, pero no pudo debutar en la liga y ahora se convierte en jugador libre. Y ESPN en Inglaterra informa que Miralem Pjanic interesa a Thomas Tuchel y al Chelsea. Pjanic no entra en planes del Barcelona, que espera una buena oferta para dejarlo salir. Esas son las noticias que debes conocer en este momento. En el segundo video del día habrá más información. No olvides suscribirte al canal, yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!